¿Qué es el Tendido de Río? ¿Qué es el Tendido de Río? ¿Qué es lo que el Estado está cumpliendo su rol con la administración del señor Leavi? Está cumpliendo su rol de ir a las casas con el personal a inscribir a la gente. Por ahí la gente no puede llegarse a la oficina por definición o falta de tiempo. Entonces estamos llegando nosotros a las casas, a los barrios, por la decisión del señor Intendente. Son decisiones políticas que no toma nuestro gobernante. Que alguna vez siempre dijo, a veces los gobernantes toman decisiones políticas. Ellos gobiernan así, toman decisiones a veces erradas, a veces acertadas. En este caso, la decisión del señor Intendente es muy acertada de salir a las casas y visitar a las familias y llevarles la solución. Porque tener el gas natural en la casa trae muchos beneficios a las familias. Totalmente, don Ilariani, bueno, llevarles la solución a las familias. Sabemos que estamos próximos a iniciar otro mes. ¿Va a haber alguna modificación en tema de los papeles, de los requisitos que se le está pidiendo a los vecinos para poder ser beneficiarios del gas? No hay ninguna modificación en los requisitos. Los requisitos son siempre los mismos, que es copia del DNI, copia del CUIL, la boleta de servicio, que puede ser de luz, de video. O hasta un resumen de una tarjeta, que hasta eso ha logrado el señor Intendente que se acepte eso. ¿Cómo? Porque según el Estado es un servicio. Entonces, para ir facilitando a muchas familias, ¿no? Y de que ingresen a este programa. Muchas familias muy carenciadas que no tienen ninguna posibilidad a veces de hacer por sus propios medios. El Estado está cubriendo esa necesidad y está llegando a las familias con esa solución, ¿no? Bien, don Ilariani, también recordar cuál es el horario de detención aquí en la terminal de Omnibus. Que el vecino también pueda realizar aquí los trámites directamente de otras zonas que no están visitando, pero que sí está abierta la atención al público en general. Sí, así es. Nosotros no podemos llegar a todas las casas o a todos los barrios. Pero sí, aquí de las 7 de la mañana a horas 13, hay personal acá que yo no estoy porque a veces salimos a los barrios, pero hay gente, hay personal que queda acá para atender a la gente, ¿no? Y brindar los requisitos. La información que es, acá cuando las familias vienen, siempre y cuando pase la canaria por la vereda, la solución es, el fin es que ellos tengan y van a tener, si han decidido así, tener el gas en la cocina. Porque nuestros gobernantes decidieron que las familias usen el gas natural que pasa por sus heredas, ¿no? Entonces acá estamos preparados para eso, ¿no? Para llevar esa solución a las familias, ¿no? Gracias. 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 Gracias.